Teniendo en cuenta que, sobre todo, muchos jóvenes de la clase media trabajadora en estos momentos, a pesar de tener un trabajo más o menos normal y estable, se tienen que ir de la ciudad porque no pueden afrontar el coste de la vivienda en la ciudad, hemos decidido impulsar el Pla Viura, que contiene algunas medidas de carácter estructural para generar y facilitar y liberar oferta de vivienda en el mercado. Porque somos conscientes que, a pesar de que en Barcelona, a diferencia de otras ciudades del Estado, tenemos la regulación de precios, lo que necesitamos es poner más oferta de vivienda, o de nueva construcción o de la que en estos momentos tiene otros usos. Y es ahí donde entran los usos turísticos, los pisos turísticos. La última regulación del Parlamento de Cataluña nos permite, y nos vamos a acoger a ello, el hecho de no renovar licencias de apartamentos turísticos a partir de noviembre del 2028 y, por lo tanto, en la ciudad de Barcelona, a partir del año 29, no existirán los pisos turísticos tal y como los hemos conocido hoy. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta, o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Eso es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo cinco años. Esa es la primera decisión que hemos tomado. La segunda decisión tiene que ver con una regulación que aquí en Barcelona y en Cataluña es más conocida, que es como de las promociones privadas se reserva un 30% para el uso de vivienda protegida y las modificaciones que queremos añadir es permitir repercutir ese 30% en parcelas, no en el mismo edificio, de tal manera que se puedan acumular varios 30% y hacer promociones enteras de pisos protegidos en el centro de la ciudad.